En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de nuestro Padre y de Jesucristo, quien lo revela y manifiesta con cada uno de ustedes, del Evangelio según San Marcos Jesús comenzó a enseñar a orillas del mar Una gran multitud se reunió junto a Él de manera querida subir una barca dentro del mar y sentarse en ella Mientras tanto la multitud estaba en la orilla Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas y esto era lo que les enseñaba Escuchen, el sembrador salió a sembrar Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino y vinieron los pájaros y se la comieron Otra parte cayó en terreno pedregoso donde no había mucha tierra y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda pero cuando salió el sol se quemó y por falta de raíz se secó Otra cayó entre espinas estas crecieron, las oficaron y no dio fruto Otros granos cayeron en buena tierra y vieron fruto Fueron creciendo y desarrollándose y rindieron el treinta, el setenta, el ciento por uno Y decía El que tenga oídos para oír, que oiga Cuando se quedó solo Los que estaban alrededor de Él, junto con los doce le preguntaron por el sentido de las parábolas Y Jesús les dijo A ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios En cambio, para los de afuera, todo es parábola A fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan No sea que se conviertan y alcancen el perdón Jesús les dijo ¿No entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces las demás? El sembrador que siembra la palabra Los que están al borde del camino Son aquellos en quienes Se siembra la palabra Pero apenas la escuchan Viene Satanás Y se lleva la semilla sembrada en ellos Igualmente Los que reciben la semilla en terreno rocoso Son los que al escuchar la palabra La acogen enseguida con alegría Pero no tienen raíces Sino que son inconstantes Y cuando sobreviene la tribulación O la persecución a causa de la palabra Inmediatamente sucumben Hay otros que reciben la semilla entre espinas Son los que han escuchado la palabra Pero las preocupaciones del mundo Las seducciones de las riquezas Y los demás deseos Penetran en ellos Y ahogan la palabra Y esta resulta infructuosa Y los que reciben la semilla en tierra buena Son los que Escuchan la palabra La aceptan Y dan fruto El treinta El setenta El ciento por uno La capacidad que tiene Jesús De componer Con ejemplos simples Catequesis Que sean tremendamente didácticas Hablan de un hombre Que se ha impregnado No solo la sabiduría de Dios Sino que ha tenido La capacidad de escutar De la sabiduría popular De la vida sencilla de Nazaret Todo proyecto de vida Y por lo mismo Desde ahí Desde lo que habla Y es común Al corazón del hombre Sabe encontrar la materia prima Para sus catequesis Esa enseñanza Conocemos Como las parábolas de Cristo Y no solo Con ejemplos digo Que les son familiares Y cercanos Sino cuando es necesario A sus discípulos aparte Les explica plenamente El sentido De estas parábolas Que nosotros también Tengamos como Jesús La capacidad de buscar Nuevos lenguajes Nuevos métodos Nuevas expresiones Para saber decir En la cultura Y en todas las subculturas Que hoy Nos rodean Poder anunciar A ese Cristo Que es el mismo Ayer, hoy, hoy, siempre Y que requiere De nuestra pedagogía Y de nuestra creativa Enseñanza Para que su palabra Que es eterna Pueda llegar viva Y eficaz Al corazón De muchos otros A él sea Todo honor y gloria Por los siglos De los siglos Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Cerramento del altar Te amo por sobre Todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Más No pudiéndolo Hacer ahora Sacramentalmente Ven Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que la bendición De Dios Todopoderoso Del que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Les acompañe siempre Que separe de ti Que separe de ti Que separe de ti Que separe de ti